Por diversas razones, pero si Dios me da la oportunidad de que el pueblo de Jaina así lo decida, quiero ser regidor porque quiero seguir ampliando mi radio de acción que por más de 13 años he venido realizando en mi comunidad, dándole la oportunidad a personas con discapacidad y de bajos recursos de llevarle esas herramientas que carecen de la misma. Y también desde el ayuntamiento poner en práctica el presupuesto participativo y empoderar a la sociedad para que haya un lazo, por decirlo así, de amistad, ayuntamiento, sociedad, para desde allí poder resolver la problemática que las juntas de vecinos, los clubes y las iglesias demanden. Pero no tendría sentido si no tenemos en nuestro ayuntamiento un alcalde como Luis Concesión, que de hecho lo hizo bien y ahora lo hará mejor. Espero contar con el apoyo de cada uno de ustedes. Ustedes conocen mi nacional, no vale la pena tener un cargo electivo si usted no tiene vocación de servicio, no vale de nada. Con eso se nace. Ustedes conocen mi nacional aquí en Jaina y espero poder contar con el voto de cada uno de ustedes este 16 de febrero. Porque como dice mi eslogan, más que un regidor, un servidor, es rostro humano de la política. Cristian Santana, espero en Dios contar con ustedes y ustedes pueden contar conmigo siempre.